Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con la participación destacada, brillante y deslumbrante de Nicole Rodríguez, quien es mucho de ustedes por lo que he visto en los comentarios están enamorados hasta las patas, otros la encuentran la mejor periodista de Chile, en fin, puras alabanzas Nicole, no sé si has visto eso. No, tú no ves. Algunas, algunas, pero se enamoran porque no me conocen, de verdad. No, sí, desde luego, desde luego. Bueno, estimados amigos, yo ayer, antes de entrar al programa, les voy a, primero que nada, quiero saludar a una persona que ve este programa, me parece, no sé si todos los días, pero muy a menudo, don Altricio Gallardo, que entiendo que está padeciendo una enfermedad complicada, muy jodida. ¿Qué le puedo decir a Altricio? Primero, agradecerle que usted sea un seguidor del programa. Segundo, decirle que sea fuerte, que sea valiente y que tenga confianza en eso que ustedes, los católicos, judíos o musulmanes, llaman Dios y que yo llamo la mente cósmica. Él sabe perfectamente todo y todo tiene una razón de ser, finalmente. Así que un gran, gran abrazo para usted y adelante, adelante Altricio con la vida que tenga, con lo que le quede o poco o mucho a lo mismo. Nadie tiene la vida comprada a nosotros mismos, que de repente nos sentimos saludables, macanú, damos un paso fuera de la casa y nos caga un piano en la cabeza. Así es que uno está siempre preparado para todo con valentía. Esa es una cosa que en Chile se ha olvidado bastante. Primera cosa, un abrazo Altricio. Segundo, no olviden que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, Tendirini 171. No se olviden, todos los jueves hay flamenco, todos los jueves un conjunto fantástico. Hay muy buenos exponentes del flamenco en Chile, para que ustedes sepan, incluso algunos de ellos que han viajado a la capital del flamenco, que es Jerez, no han estado ahí de puros oyentes de otros, han causado su efecto. Así es que vaya usted, Tendirini 171, hay un estacionamiento al frente, cruzando Agustina, reserve una mesa, coma, beba, escuche, vea flamenco, páselo súper bien el próximo jueves. Y, ¿por qué no? Ay, pues, debut y despedida, mano. Debut y despedida al progresismo, después de Piñera. Hoy día, solamente, antes de alrededor de mediodía, ya se habían ido 46 ejemplares. Vean ustedes, o sea, 46 paquetes con este libro y con otro. Amigos, se está yendo súper rápido, así que si usted está interesado, no, yo le sugiero que entre ya a elvillegas.cl slash tienda. Si no está interesado, no, no. Súper simple. Beboot y despedida. Bueno, ayer yo les dije, y cumplí, que no iba a tratar el tema de las primarias, porque entre estar esperando dos o tres horas que la cosa se aclarara, yo hubiera preferido ir al dentista a hacerme un tratamiento de canales antes que hacer esa espera. Yo confié en nuestra periodista, nuestra gran periodista, Nicole, que ella sí diligentemente iba a echar una mirada a eso, y yo estoy esperando ahora y le pregunto que nos conteste esto. ¿Qué cosa de interesante te parece que ocurrió ayer, para información de vuestro amigo y anciano Fernando Villegas y de nuestros visitantes? Bueno, de interesante ahí ya lo pongo en duda. Creo que lo que se ha repetido en general con respecto a las primarias es que no arrojan mayores conclusiones. Yo creo que sí se pueden extraer algunos datos, se pueden extraer quizás algunas tendencias pequeñas por ahí, incipientes, grandes conclusiones políticas de hacia dónde van los partidos políticos, los conglomerados, hacia dónde va Chile. De las primarias no las vamos a obtener. Quizás las preguntas son de otra naturaleza y es lo que voy a plantear acá en el programa. Ahora, ¿por qué también no se pueden extraer grandes conclusiones? Porque, por ejemplo, la centro-derecha hizo simplemente primarias en 20 comunas, son 345 y el oficialismo en 40, 43 creo, pero no cambia mucho el número, de estas 345. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente solo 60 comunas para dirimir las diferencias entre los propios partidos políticos y los pactos electorales. Y solamente en dos regiones se hizo primarias para elegir al candidato a gobernador regional. Entonces, efectivamente, no se pueden sacar muchas conclusiones. Estuviste acertado, Fernando, ayer de no dedicarle tanto tiempo, pero bueno, señalan algunas cositas. Y primero tiene que ver con la participación. El 2020 participó el 4,8% del padrón electoral y en esta oportunidad el 6,1%. Ahora, en el 2020 hubo menos comunas que estaban con primarias. Ahora hubo más. También en el 2020 hubo menos candidatos. Y aquí el tema puede ser relevante porque las primarias se impusieron en la reforma a los partidos políticos. Las primarias son para dirimir diferencias cuando hay alguna controversia entre los partidos políticos o entre las coaliciones. No todas. Ya ven que Chile Vamos va a tener seis semanas de ardua negociación para poder sacar al resto de sus competidores y además ponerse acuerdo en parte, no en todo, con el Partido Republicano. Entonces, la pregunta es si tiene mayor valor para la gente el utilizar este mecanismo que es propio de los partidos políticos o las coaliciones. Y algunos dirán, bueno, pero ¿qué importa que lo utilicen? No, es que nos costó 31 mil millones de pesos. Entonces, todos estos mecanismos electorales, estos mecanismos para ampliar la democracia nos cuesta plata. Entonces, la pregunta es si este mecanismo puntualmente en Argentina son obligatorias, acá son voluntarias. Es realmente lo que la presidenta del Partido Socialista llamó la fiesta de la democracia. Porque ante esa baja participación. ¿Cuál fue el reclamo? Y acá yo creo que es una mirada equivocada de los partidos políticos. El reclamo del oficialismo. Miren, en menor medida de Chile vamos, pero también fue la falta de difusión y la falta de comunicación. Claro que ahora criticaron al CERVER y criticaron al Estado, a la institucionalidad. El 2020, si ustedes hacen un poquito de de recuerdos de lo que fue la crítica hacia Sebastián Piñera y su gobierno, fue que el gobierno de Sebastián Piñera no quiso difundir las primarias. La crítica iba directo a Sebastián Piñera y su gobierno. Aquí, muy elegantemente, la crítica al CERVER y a la institución del Estado. Pero además considerando que son solo algunas comunas nomás, y en algunos casos esas comunas que fueron a primarias eran con un candidato prácticamente ya electo, con muy poca competencia. Entonces la pregunta es, uno, ¿quién tiene que hacer la pega? ¿Los partidos políticos movilizan los propios candidatos que quieren estar en la papeleta de octubre? ¿No son ellos los que tienen que ir el puerta a puerta en una clásica política y darse a conocer? Tienen todos los medios digitales para darse a conocer y movilizar. Por lo tanto, ahí hay un tema y el segundo tema es si es el Estado el llamado a gastar plata y difundir los mecanismos que los propios partidos políticos no son capaces de realizar entre ellos. Tampoco les gusta gastar plata porque ven que acá los votos, el Estado gasta plata en la realización de las elecciones, pero no devuelve plata por voto, que sí en las elecciones. Pero ustedes saben que los partidos políticos en el gastar plata, es decir, esa vocación pública, ni les hablen, no les gusta. No les gusta gastar su propia plata, les gusta gastar la plata del Estado. Bueno, así que fiesta de la democracia. Fiesta de la democracia. Una primaria. Por Dios que les gusta usar la palabra democracia a toda esta gente de la izquierda. Viven con la palabra democracia, la palabra pueblo, la palabra ciudadanía y les importa un huevo. De hecho, no están en el ADN de los partidos políticos el dirimir sus querellas internas por medio del pueblo. Ellos las quieren dirimir llegando a negociaciones, a acuerdos, a negocios. El que hayan metido al pueblo en el momento dado, en el momento en que entró este mecanismo en las primarias, fue para ellos un mal, un mal que tuvieron que aceptar porque irse en contra de ellos era irse en contra de esa misma palabra que tanto cacarea en la democracia. No le interesa al pueblo, no le interesa a los partidos, yo no sé a quién le interesa a las famosas primarias. Y hoy, menos que nunca, amigos, amigas, si alguna vez en la historia política del país podía importar si era Chana o era Juana la que iba a ir en una lista, ahora importa un huevo porque lo que se está dirimiendo es algo que va mucho más allá de las pobres personalidades que constituyen el elenco de la política chilena. Y digo pobres personalidades porque soy generoso. Debería usar una palabra un poco más descriptiva. Ahora importa muy poco. Se están dirimiendo cuestiones, voy a usar un lenguaje de los pitucos y los cióticos de la academia, estructurales. ¿Qué clase de país se va a erigir, se va a construir o se va a destruir? Y eso depende de programas, de agenda, de ideas malas o buenas. No depende de los personajes que se nos aparecen con una sonrisa oreja, oreja, prometiéndonos cualquier cosa. Hoy en día, para la oposición y para el otro lado, lo importante es el proyecto. Para la izquierda es su proyecto de transformaciones profundas. Para la oposición es impedir esas transformaciones profundas porque le parecen, a mí me parecen, a Nicole le parecen y a ustedes, amigos, les parecen malas simplemente. Malas, punto. Entonces, da lo mismo quien esté en la lista con tal que sea de oposición. Si en la lista para la alcaldía de donde me va a tocar votar a mí, porque yo vivo en Ñuñón, en vez de estar, no me acuerdo ni siquiera el nombre de quién está, me da lo mismo. Voy a votar por el nombre de la lista de la oposición. Si está ahí, no sé quién es, Siche. Siche, pero si estuviera Mickey Mouse, Batman, el niño, el joven Maravilla, qué sé yo, la desideria, me da lo mismo. Porque aquí no se trata de votar por personas, se trata de votar por caminos que va a seguir o no va a seguir este país. En todos los planos, el plano municipal también, que es donde se ven más desarreglos, entre paréntesis, por lo menos son los más numerosos, los más numerosos. Así es que estas primarias hoy en día, fuera que le interesan a cuánto, un 6% de la gente que pudiera votar, no son una fiesta de la democracia, no son una fiesta de ninguna cosa, son un festín carísimo. Tú mencionaste una cifra bastante elevada. Entonces eso es. Y lo que digo Graciela Godanovic, como buena política, ella vive, como todos ellos, todos, todos, en esta burbuja en que cree, en que tienen como referente el espejo en que se miran, en que se miran unos a otros y se acuchillan y a veces entran en acuerdo y a veces los respetan y a veces no, y se mueven en esa pequeña esfera miserable y creen que el universo entero consiste en eso. Son como esos personajes del mito platónico que están adentro de una cueva y creen que las sombras que hay en los muros es la realidad. Ellos ven una sombra, que lo llaman ciudadanía, el pueblo, doy a Juanita. Y no, son solo sombras. Y lo van a ver claramente, creo yo, salvo que la derecha, una vez más los salve, les tire un salvavidas, lo van a ver en las próximas elecciones. Sí. Hay dos datitos que sí también quiero plantear con los indicadores. A la vuelta de la pausa. Comín. Muy bien. Parto, amigos, con el Congreso de la Familia a propósito de cuestiones de fondo ideológica. El Congreso de la Familia, que se va a celebrar este 6 de julio en el Centro de Eventos Espacio Riesgo. Es desde las 9, desde las 9 de la mañana a las 8 y media de la noche, porque participa un montón de expositores, todos muy interesantes, hombres, señoras, hombres y señoras. No hay otros muchos más sexos aquí. Hay dos nomás en esta exposición. Lo siento, lo siento, somos todos reaccionarios. Va a haber una exposición sobre los distintos aspectos de la familia y su relación con este combate de ideas, esta guerra cultural que dicen algunos, como la llaman, que se está librando. Hay que comprar un ticket para participar. Por supuesto, esto no es gratis, estimados amigos. Y ahí está una de las direcciones para comprar. Hay otra que se la voy a dictar porque creo que no está ahí. Fanfest, de familia, fanfest, de festival o de fiesta, fanfest.cl. Ahí puede adquirir su ticket y participar, asistir a este evento. Continúo con las linternas de Torch.cl. Digo Torch.cl porque ahí nomás las ubica usted. Ahí pues nada más. Son linternas que usted ha visto en mis manos, súper portátiles, pequeñitas, potentes, resistentes a los golpes, al agua. Se cargan conectándolas al computador porque tienen una batería interna. No tienen que ir a comprar pilas en la librería, que nunca tienen las pilas que uno necesita. Ok, lo mejor, Torch, tener linternas a mano para cualquier circunstancia es lo más útil. Yo todos los días en algún momento necesito una linterna. Ando como Sócrates buscando un hombre justo. Me acuerdo quién era, Diógenes era. Diógenes andaba con una lámpara buscando un hombre justo por Grecia. Yo todavía no lo encuentro con las linternas Torch. Sigo con Kame ERP, un software para empresas, amigos, de cualquier tipo, y le va a resolver todos los problemas. Hay ahora un agregado que lo tengo por ahí, que se los voy a dar uno de estos días porque se me perdió. Pero sí les puedo decir que este software está asociado a una inteligencia artificial, la caballa de buena, para decirlo al estilo antiguo, fantástica. Averigüe más entrando al sitio Kame.cl. Una inteligencia artificial que se puede asociar a este programa. Yo ya estoy usando para muchas cosas la inteligencia artificial. Por ejemplo, me lavo los dientes siguiendo los consejos. Y sigo con Saga. Esto es muy interesante, muy importante para personas que tienen enfermedades complicadas. Saga es un centro de estudios clínicos que invita a los interesados, centro de estudios específicamente oncológicos, el cáncer, para participar en tratamientos novedosos contra el cáncer. Estudios esenciales para avanzar en la lucha contra esta enfermedad tan jodida, permitiendo desarrollar terapias, remedios, qué sé yo, lo que sea. Participar en un estudio clínico ofrece un montón de ventajas que yo les sugiero que vean en el sitio de ellos. Es completamente seguro. Usted tiene, para qué le voy a decir todas las ventajas, súper largo. Puede reducir la lista de espera en los hospitales públicos. Pueden recibir atención más rápida. Contribuyan a aliviar la carga del sistema de salud pública. La seguridad de los participantes está asegurada. Un montón de cosas. Amigo, si usted tiene cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad que está de moda. Está de moda tener cáncer hoy en día. Bueno, no estoy chacoteando en la triste verdad. En una de esas podría interesarle saga. Saga. Ya. Ahora sí, Nicole, adelante. Dos cositas con respecto a las primarias. Uno tiene que ver también, a propósito de la fiesta de la democracia, de paralizar el país. No me parece prudente que por las primarias, incluso en las elecciones, se tenga que cerrar el comercio, se tenga que cerrar los malls, tenga que además cerrar los colegios que se prestan para estas primarias. Yo entiendo para las elecciones generales, que son bastante más grandes. Y que el país tenga que hacer un stand-by, tenga que congelarse para que se produzcan. Es la suma de los feriados, la cantidad de días de elecciones donde paralizan el país. No es inúcuo para la economía, el crecimiento y el desarrollo. Entonces, después, nos quejamos de los índices, nos quejamos de los números, nos quejamos de que no hay plata, de la falta de crecimiento del país. Pero a la vez, todas estas situaciones de sacar leyes que, no entiendo por qué por una primaria tiene que cerrar un mall, o tiene que cerrar un comercio, o tiene que cerrar una panaría. ¿Por qué? Si el país tiene que seguir funcionando, ¿no? Además es voluntario. Exacto. Además hay una ley que, si tú quieres ir a votar, estás obligado a permitir que tus empleados vayan a votar. Toda la vida hemos ido a votar mientras se trabaja. La gente tiene sus dos horas, sus tres horas. ¿Por qué tienen que cerrar? Yo creo que es algo que los diputados y los senadores tienen que evaluar. La fiesta de la democracia. Pero, yéndome a algo un poquito más profundo, con respecto a... Es importante, no lo minimizo. Con respecto a los resultados, el tema de los independientes volvió a surgir acá, Fernando, en los resultados, porque en varias comunas salieron estos candidatos que se presentan como independientes, pero en la lista de algún partido político, o apoyado por... ¿Qué significa eso? Perdón, pero ¿qué significa ser independiente si te apoya un partido político? ¿Qué clase de figura lógica es esa? Me imagino que en lo formal tiene que ver con que no están afiliados, pero el tema... Pero eso no significa nada. No significa nada. Y el tema es que las personas tienen estarrada noción de que ser independiente es tener unas condiciones de limpieza, una virtud, este sujeto, lo cual los intereses de un partido político, o las grandes corporaciones no van a estar sobre él. Y el problema es que nunca una persona independiente, no solamente no es independiente de los partidos políticos, a lo mejor no está firmado por ese partido, sino que una persona nunca es independiente de otros intereses. Y a veces es peor. Y lo vimos... Mira la gran desilusión de los independientes para el primer proceso constitucional, ¿te acuerdas? Al final terminaron siendo personas de izquierda, la lista del pueblo no tenía nadie independiente, eran personas activistas, etc. Yo iba a mencionar esto. Al final ahí hay un gran ejemplo, pero también hay un gran ejemplo con todos esos descolgados que uno ve en el Congreso hoy, que se han salido de sus partidos políticos, que se declaran independientes, y que al final reman por intereses particulares. Por último, los partidos políticos agrupan un interés general, tienen ciertas responsabilidades, tienen ciertas doctrinas, tienen ciertos principios que por último tienen que dar la cara. Un independiente es mucho más susceptible de ser corrompido, ¿no es cierto? Yo creo que has dicho algo muy, pero muy perpicaz, como de costumbre. Esto de independiente a mí me suena a un cebo para que piquen los pelotas. Los independientes, y después resulta que son, como lo vimos justamente en la primera asamblea constitucional, una manga disfrazado detrás de la cierta independencia de unos partidos miserables con nombres ridículos. Eran todos comunistas, neomarxistas, indigenistas, cualquier cosa menos independiente. Estaban en una causa. Estaban en una causa. Primero. Segundo. ¿Cuál es la virtud de ser independiente? Ahora dejando de lado el cebo. Ninguna. Es un defecto. Por la razón que tú acabas de decir. Porque no es claro ni siquiera aproximadamente el territorio mental en que se mueve un sujeto. Independiente puede significar que es un pobre imbécil que no sabe lo que piensa y lo que cree y lo que quiere. Eso es. Pero en vez de decir, oye, yo soy un pobre hueón que no sé lo que quiero, no sé lo que pienso, no sé nada de nada, en vez de decir eso dicen, no, que yo soy independiente. Pero por favor, yo prefiero tener frente a mí un comunista o hago eso que llaman un ultraderechista y sé exactamente lo que piensan o aproximadamente a alguien que me dice, oye, que yo soy independiente. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer mañana con su independencia si es que es independiente? Además, porque como digo, hay muchos independientes que son falsamente independientes y esos que van con los partidos esos son falsamente independientes. Si no, no estarían en la lista de un partido. ¿Por qué un partido comunista pondría como independiente a alguien que tiene ideas de derecha, por ejemplo? ¿Y por qué la UBI pondría como independiente a alguien que sabe que tiene ideas de izquierda? ¿No es cierto que no calza? No, no calza. Sí, el tema independiente me parece que es más grave con respecto al Congreso, a las elecciones parlamentarias. Efectivamente, hay ciertas situaciones locales en algunos municipios donde hay personas que tienen mayor afinidad con un municipio o una localidad en particular, territorialmente, y los partidos políticos a lo mejor no lo han apoyado. Puede ser, hay situaciones, pero en general estamos hablando como del concepto independiente. El concepto. Vamos a ir a los casos. ¿Cómo los partidos políticos se menoscaban ellos mismos porque apoyan a estas personas independientes porque no tienen más, porque no han hecho la pega, porque no les exigen, en el caso de los municipios, no les exigen a sus concejales. Ahí hay una base territorial de los partidos políticos que hagan el trabajo. ¿Quién conoce a su concejal? Entonces, llegan las elecciones, se encuentran que no tienen candidatos competitivos y hay personajes, sobre todo ahora en la era de las redes sociales, en la era de YouTube, etcétera. Hay personajes que tienen bastante tribuna y les conviene, pero ellos al aprobar este tema independiente están menoscabando la posición necesaria que deben tener los partidos políticos en democracia. Tú has tocado otro punto importante en el tema de los independientes, que además de todo lo que hemos dicho de los tipos que se presentan como independientes, es una confesión indirecta a los partidos de que no tienen confianza en su propia gente, en su propia idea y en su propia imagen y se esconden detrás de un independiente. En vez de decir este señor es comunista o es derechista, fascista, nazista, de la UDI, qué sé yo, dicen no, si es independiente. Se están ocultando o se han llegado a tal nivel de descrédito que ellos mismos sienten que se tienen que esconder detrás del locutor de moda, el relator deportivo, la niñita que sale en los matinales a decir cosas tan inteligentes se tienen que de esconder y como uno ve en el parlamento cuántas de esas personas que estoy describiendo hay, Nicole, la niñita en la televisión y el weón sete de la, el actor de una teleserie y el de más allá que no son un cero a la izquierda intelectualmente pero tenían votos, tenían asistentes, tenían youtubers, tenían seguidores, eran, ¿cómo los llaman? Influencers. ¿Qué influencian esos pobres gallos? No tengo idea, pero en fin. Entonces, es una manifestación también del descrédito que los propios partidos sienten que tienen de la política tradicional total y completa. Por eso que se escondieron detrás de todos esos partidos que hayan en la primera asamblea constitucional. Claro, exactamente. Ahora, si tú te das cuenta, al final estos partidos políticos están trabajando para las elecciones. Eso es lo que demuestra lo que estamos hablando. Tienen que sacar a independientes porque a lo mejor hay personas que trabajan en ciertas comunes o son líderes territoriales o son líderes comunales a través de otras instituciones y tienen que sacar una cartita competitiva. ¿Por qué no trabajan en vez de trabajar? ¿Por qué no trabajan por el país? ¿Por qué no trabajan por sus comunas, por sus territorios en vez de trabajar para las elecciones? Es como lo que hace un poco el presidente Boric que no hace un discurso en la cuenta pública a la nación. Hizo un programa de gobierno para poder aglutinar al Frente Amplio en estos próximos dos años que vienen electorales. No le habló a la nación, le habló a su gente y sacó un programa que más o menos puede ordenar al Frente Amplio o apruebo dignidad. Ni siquiera al socialismo democrático. Y a propósito del socialismo y esto es lo último con respecto a las primarias, pequeños indicios del retroceso o de la debilidad del socialismo democrático frente al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ya varios analistas han alertado que el socialismo democrático en este gobierno está bien, agarraron pega, agarraron incluso ministerios importantes, pero el socialismo democrático como fuerza electoral va a ir disminuyendo y va a ir en el largo plazo, no sabemos lo que va a pasar, podría ir desapareciendo. El partido no tan largo, el Partido Socialista terminó siendo el partido más fuerte, pero como conglomerado el Frente Amplio y el Partido Comunista le ganó en varias comunas que eran bastante emblemáticas, como Providencia, donde ganó la candidata al Frente Amplio, en Valparaíso era de esperar que iba a ganar el Frente Amplio y en Peñalolén que le ganaron al candidato a la democracia cristiana también el Frente Amplio y el Partido Comunista que le ganó a la democracia cristiana. Eso por un lado y la desaparición de la democracia cristiana, otro de los indicadores. Ya la democracia cristiana, ¿cuántas veces hemos dicho que está con respirador artificial? Yo creo que ya se lo sacaron y ahora está con esas respiraciones que son como automáticas. Está soltando gases de descomposición nomás. Está respirando, está soltando. Bueno, el Partido Socialista está en la primera fila ahora de la caída. Primero fue hace muchos años los radicales, luego con gran rapidez los democracristianos y ahora los socialistas. ¿Y por qué no habría de ser así si los socialistas no ofrecen ninguna cosa? ¿Qué ofrecen los socialistas de distinto aparte de ponerse el adjetivo democráticos? Que no sé qué significa salvo implicar que los otros no son democráticos que no lo son desde luego. El Frente Amplio y el Partido Comunista ofrecen algo, ofrecen por último la estupidez de sus ideas, pero ahí están. Uno las puede ver en una agenda, uno las puede ver en un programa, se las puede escuchar al señor Carmona, se lo puede escuchar a los genios deslumbrantes del Frente Amplio. ¿Pero qué ofrece el socialismo? Cuando llegan a hablar, cuando llega a aparecer por ejemplo este señor, ya no ya, porque ya no es vocero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este gallo? Elizalde. ¿Cuál de todos? Elizalde, con su bardita y se dejó porque se está muy... Ministro de la presidencia. Está dentro a la moda del hombre porque no resisten la moda, no resisten la moda. ¿Qué ofrece? ¿Qué ha ofrecido? ¿Cuáles son las ideas de Elizalde o de cualquiera o de la señora Bodaño y aparte de decirnos que hubo una fiesta de la democracia ayer? ¿Cuáles son las ideas, los principios? ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? Ninguna. Por lo tanto, están muertos. Por lo tanto, se van a ir al foso tarde o temprano a medida que se les vayan muriendo los militantes históricos, o sea, los hueones de 60 años para arriba. Nos vamos a ir todos muriendo. Yo no soy socialista, pero me voy a morir. Todos nos morimos y se van a morir ellos y moriremos todos de Arica Magallanes y se van a ir quedando sin gente porque ¿qué jóvenes, dime tú, podrían interesarse en un chara militar al Partido Socialista? Por último, en el Frente Amplio son todos jóvenes, no son muy brillantes, pero son jóvenes, están llenos de aspiraciones, todavía creen en un montón de cosas. Eso es algo. Tienen creencias. Las creencias para mí no valen hongo, pero para mucha gente valen algo. Es algo. Pero ¿cuál es? ¿Qué cosa tienen los socialistas? No tienen creencias, ni tienen idea, no tienen nada. Entonces, ¿quién va a ir a militar al socialismo? ¿Quién va a decir yo quiero ser militante socialista a los jóvenes? Los comunistas ofrecen sus ideas viejas y malas, pero que ahí están. La Frente Amplio, no sé qué diablo ofrecen concreto, pero ofrecen por último el ojo en blanco mirando al cielo. ¿Qué ofrecen los viejones, sesentones y setentones del Partido Socialista a los cuales yo conozco porque soy contemporáneo de todo ello? Nada, ahí están con sus pantalones bolsudos, calentando sillas, recibiendo migajas del gobierno. Se encaminan a la extinción, pues. Y eso se está manifestando en esto también. Y eso que, como tú mencionaste al principio, era ¿cuánto? ¿Un 6% de la gente votó? 6,7. ellos fueron en 20 comunas. Perdón, 40 comunas. Podemos considerarla una muestra estadística, casi, en cierto sentido. No hay una muestra estadística propiamente tal, pero se acerca un poco. Y otra de las muestras, en cortito, tiene que ver con el desorden oficialista previo a estas primarias. Tú hablaste ayer del PPD que lideraba el tema de las amenazas con el retiro. No fue solo la amenaza del retiro previo a esta elección del domingo, también fue un nuevo sistema que reemplaza al CAE. Es decir, van tomando todas estas banderitas de una manera improvisada, no sé si improvisada, pero desesperada, creo, para poder mostrar algo, para poder ofrecer algo, pero en realidad no tienen mucho que ofrecer. Claro, o sea, se quedaron al nivel de recoger algo del suelo, una bandera que dejó botada a otro partido y la agitan, la bandera polvorienta de los retiros o del CAE y ya creo que todo el mundo salvo los más estúpidos se dan cuenta que es un desastre. No tienen nada que hacer. Están muertos, el PPD se me había olvidado, o sea, también yo no sé quién está primero en la fila. Si el PPD o los socialistas en este deslizamiento sea la tumba donde ya lo esperan los demócratas cristianos en estado de putrefacción avanzada, los radicales se convirtieron en esqueletos hace rato. No te rías Nicol si estoy diciendo una cosa cierta o que lo diga con un tono... Me río por cómo lo dijiste, no me río del fondo, me río de la forma. Trato de hacerlo divertido porque es bastante triste, después de todo estamos hablando de un funeral político y uno pone cara seria en los funerales, pero es lo que es. Así que, en cuanto a la derecha podríamos decir lo mismo. Ojo, en la derecha lo único que mantiene relativamente con vida a los sectores tradicionales en la derecha es que son la única opción a lo que tenemos ahora. Nada más. Nada más. Porque como tú has dicho muchas veces con mucha perpicacia una vez más, nunca nos ofrecen, nunca son capaces de defender sus propios principios y yo te he comentado eso que probablemente no lo conozcan. y por lo tanto son un cero a la izquierda en ese sentido, pero están ahí de facto por default como la opción alternativa como oposición en el sentido abstracto de la palabra oposición y eso es algo mejor que nada. Por lo tanto, como dices tú, digamos, tienen esa sustancia, son de oposición. Nada más. Oposición. Ideas no tienen. Sentimientos no tienen. Coherencia no tienen. Inteligencia no tienen, pero son de oposición. Por eso que uno va a votar por ellos como votaría por Mickey Mouse por la misma razón. Los republicanos tienen un poco más de coherencia ideológica, pero por supuesto son considerados un cherechete. A propósito, así que en la derecha también están en el tobogán, solo que están un poco más atrás porque la historia los puso en una posición un poco más cómoda o no sé si más cómoda pero más sustantiva que es ser oposición. Eso es algo. No es mucho, pero es algo. Y ahora voy amigos a mi segundo bloque comercial puros productos para su servicio, para su beneficio estimados amigos. Así que no se corran para adelante así a la rapidita en YouTube porque me dejan colgando la brocha. Compre oro. Si usted está preocupado por sus finanzas, si usted teme que el día de mañana sus acciones se van al suelo, si viene una guerra mundial y todo se va a la cresta, oro y plata siempre van a valer. Tienen que ver la película Mad Max, ahí se van a dar cuenta que siempre quedan cosas que valen. En este caso el oro y plata en compreoro.com usted compra moneda o lingotes de oro, lingotes de plata y eso es valor en sí mismo y le da una base sólida para defenderse en cualquier circunstancia. Continúo con kmmillas.cl Las empresas chilenas transporte cargas desde Estados Unidos cargas grandes, cargas pequeñas, grandes para las empresas, containers, llegan en barco, en avión, qué sé yo y pequeñas que también llegan en avión, por supuesto, para usted privado que compró algo en Estados Unidos. Sigo con edisur.cl una editorial que lo está esperando en compañía 1025 con un montón de títulos en libros muy bien impresos, muy bien hechos físicamente a precios súper accesibles y que además tienen en el sitio mismo una tienda digital donde usted puede adquirir un montón de títulos que no los va a encontrar en papel y además están en castellano prácticamente todos si no todos a precios ridículos. Usted los puede bajar en un momento y los tiene en su tablet, en su kindle, donde sea quien los quiera actualizar, ver en pantalla. Y termino el bloque con Entrena Inglés la Academia de Inglés con puros profesores de inglés, clases online, 24 clases, el precio está ahí a mi derecha, le regalan además cuatro clases adicionales para que usted pula lo que aprendió o se lo regale un tercero. Les quiero insistir en un punto, usted va a salir no como un académico en la literatura inglesa, va a salir como una persona capaz de conversar y moverse en inglés en el mundo. Conversar significa no solo hablar sino que entender lo que le dicen, cosa que se suele olvidar curiosamente que es más importante que hablar es saber escuchar, ¿no? ¿o no? Y amigos, seguimos con Nicole. A propósito de la ultraderecha, tú sabes que nuestro presidente se fue de gira a Alemania, Suecia, Suiza y Francia. Crucen los dedos para que nos metan. Encomendémonos todos para que sea una gira que no haga mucho daño a Chile, digamos, que no diganle cera. No, es imposible, por favor, Nicole. Son 10 días. Se acabó la etapa todos los chilenos 10 días. 10 días con los dedos cruzados, ¿no? No alcanza. Y se acabó la época de los miragros bíblicos. Ya no, ya. Ya no se transforma la piedra en agua ni cae manada del cielo. No. Alguna tontería va a decir, eso es inevitable. Bueno, ¿con qué se encontró el presidente Boric en su primera parada que fue a Alemania, justo cuando se efectuaron las elecciones del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y con el Partido Socialdemócrata del Canciller Schultz en su peor resultado desde el año 49? En general, las conclusiones de la prensa europea fue el avance de la ultraderecha. Si ustedes ven, los resultados no fue tan así, porque en realidad lo que avanzó fue la derecha tradicional donde obtuvo la principal victoria con 191 escaños y la siguen los socialistas y los demócratas en segundo lugar con 135 escaños. La izquierda sí le fue muy mal con solo 35. Ahora, una pateadura, sí. Lo que pasa es que tuvo efectos locales tanto en Francia porque la fuerza política de Marine Le Pen arrasó a la fuerza política de Macron y por eso es que tuvo efectos locales en Francia y van a adelantar las elecciones parlamentarias. En Alemania, como se los está diciendo, que es la principal economía del bloque y además es el país que más eurodiputado elige, también tuvo un avance con la alternativa para Alemania, se llama en segundo lugar, que son de derecha y superó a la socialdemocracia. Bueno, el punto es que tuvo efectos locales, pero a modo general ese es el resultado, también con un avance de los partidos que la prensa tilda de extrema derecha, que son estos partidos como Vox, pero en realidad el Partido Popular Español fue uno de los grandes victoriosos. Entonces, quizás eso da para otro tema porque ahora quiero hablar del presidente Boric, pero el punto es analizar y definir qué es lo que la prensa tilda de extrema derecha en Europa, porque efectivamente hay una reacción a ciertas políticas de la Unión Europea que no han resultado o que están siendo perjudiciales para los países. Número uno, tiene que ver con la migración. Entonces, ser de extrema derecha es decir, momentito, cerremos la frontera y tengamos discriminación, discernimiento, tengamos una política migratoria ordenada y ver quién entra y quién no entra. La pregunta es si eso es ser extrema derecha o no, Fernando. Mira, lo que diga la prensa importa re poco porque no brillan por su inteligencia tus colegas en ninguna parte del mundo. Entre otras cosas porque tienen que escribir de un día para otro, ¿no? Entonces, aquí por aquí describo ese fenómeno de que tienen la tradición de escribir cualquier tontería de un día para otro. Entonces, alguien inventó y se copian. Uno inventó el tema, el término ultraderecha y todo el mundo repite como loro ultraderecha así como alguien en su momento inventó esto de la larga y penosa enfermedad y todo el mundo habla de la larga y penosa enfermedad y otro inventó qué sé yo, el líquido elemento y todos hablan del líquido elemento en vez de decir agua y alguien inventó el billete verde en vez de decir dólar y todos hablan del billete verde. Son así tus colegas en todas partes del mundo. Fíjate que si uno analiza lo que escribe la prensa europea y norteamericana sobre la guerra ruso-ucraniana que yo estoy siguiendo al detalle y que creo que algo entiendo lo que está sucediendo ahí, conozco historia militar no tienen ni idea dicen puras cosas equivocadas incluso las contrarias a lo que está pasando. Los rusos avanzan 100 metros y al otro día porque además venden la noticia espectacular dicen a punto de desplomarse la resistencia ucraniana por ejemplo. Así son. Entonces que la prensa hable de la ultraderecha da lo mismo. Aquí lo que hay es un avance de la oposición ya se llame derecha normal derecha menos normal derecha un poco más para acá o más para allá es una oposición del público europeo contra una serie de fenómenos que son ya intolerables. Punto. Uno de ellos es la inmigración. Yo no sé si tú conoces suecos yo sí vía online. Era un país fantásticamente ordenado moderno limpio digamos perfecto era como la perfección la gente que iba a Suecia siempre comentaba eso anda tú a preguntarle a los suecos cómo se sienten ahora con la inmigración masiva de gente del mundo árabe del norte de África con religión musulmana con jóvenes que son de otra etnia que son distintos los suecos que tienen una cómo se multiplicaron las violaciones los ataques a mujeres en Suecia porque estos jóvenes que vienen de estos países donde las mujeres andan escondidas debajo de un velo vieron a las suecas que son estupendas se les tiraron encima literalmente bueno tan cabreados los europeos de eso pues simplemente y de otras muchas cosas eso es todo y a eso la prensa lo llama la ultraderecha sí claro que ser de ultraderecha es lo que llaman en parte anotó los euroscépticos y al final tiene que ver con las reacciones o con una respuesta o una contrarrespuesta a esas políticas públicas previo a las elecciones por ejemplo hay dos grandes temas para Europa hoy la guerra en Ucrania principalmente en segundo lugar la del Medio Oriente pero Europa le teme a Putin le teme a las intenciones de Putin y la sobrevivencia de Europa tiene que ver con la Unión Europea incluso algunos plantean que deberían tener un ejército en la Unión Europea más allá del OTAN la OTAN es otro tipo de pacto eso los mantiene unidos que es unirse para poder contener esas fuerzas que significa Rusia y otras y otras amenazas que tiene Europa pero en segundo dime fíjate perdona que yo no no suelo interrumpir a nadie ni siquiera a ti pero es que aquí se me va a ir esto es aquí otra invención de tu colega lo del ejero obséptico que es todo al revés los europeos que están luchando contra la inmigración masiva es porque creen en Europa en su cultura cristiana occidental judeo-cristiana también todo eso y no quieren ser invadidos por el Islam por otras costumbres no son escépticos de Europa son escépticos de un organismo que se llama el parlamento europeo o la burocracia que se instaló como gobierno de Europa pero ellos no son eurobsépticos los verdaderos eurobsépticos son todas estas personas que no les importa que se disuelva la unidad y la la identidad cultural de Europa esos son los eurobsépticos los que han puesto en han relativizado el valor de la cultura europea son los que aquí echan abajo los monumentos de los personajes europeos son todos estos pelotudos que andan ahora cayendo de enojo ante culturas primitivas incluso y religiones primitivas no voy a dar el nombre esos son los eurobsépticos ya no creen en sus propios valores en la cultura occidental de cual Europa fue el seno el seno de la cultura occidental es Europa Francia Alemania Italia España Polonia Hungría el Reino Unido esos no son eurobsépticos creen en Europa creen en su identidad a veces se les puede pasar la mano y empiezan a confundir la identidad cultural con la identidad racial pero esos esos extremos siempre se dan en estas cosas los eurobsépticos son los que creen que nada de todo eso vale que entren no más todos los que quieran un poco lo que pasa acá en Chile ¿cuáles son los escépticos de Chile acá? sino aquellos que creen que da lo mismo que nos llenemos de inmigrantes que da lo mismo que algunas zonas del país ya no sean realmente propiedad del país esos son aquí los llamamos o si no Chile escéptico los llamamos antipatriotas antipatriotas hoy día repitieron esa palabra pero es para el otro tema que tengo ahora efectivamente el nacionalismo europeo hoy tiene que ver con eso una inmigración masiva lo hemos explicado cambia la composición étnica una nación introduce diversidad de lengua costumbres en el fondo va socavando la identidad de un país sus valores los países el concepto de estado nación tiene que ver uno con una delimitación territorial cierto y el compartir cierta identidad si usted va a Europa hoy va a notar que todo eso se ha ido diluyendo que hoy es una 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 mixtura de cultura un potpurrí que se dice una olla podrida un potpurrí exacto si un potpurrí con mal olor un potpurrí con estos ingenuos inesios dentro de los cuales están los progresistas que creen en toda esta cosa la integración de la multidiversidad no se dan cuenta que eso nunca ocurre cuando se mezclan así al tuntún distintas culturas lo que se crea es un cosmopolitismo de bajo nivel un poco lo que era la Roma antigua repleta de gente de todas partes que ya no era ni chicha ni limonada no se produce una síntesis superior una especie de cosa que va más arriba de las partes componentes se produce un enredo una cochinada se produce una disgregación se producen conflictos internos eventualmente se producen guerras civiles la interacción entre las culturas es fértil cuando cada una de las que interactúan mantiene su identidad cuando yo me comunico con un judío por ejemplo yo tengo muchos amigos judíos tú sabes Nicole no es porque yo me convierta en medio semi cristiano semi judío y semi esto sigo siendo lo que soy y comparto y recibo cosas de ellos y ellos de mí y eso es la verdadera interacción creativa no que yo me convierta en un quiltro cultural mezclando cosas eso no es lo que produce crecimiento ni progreso eso produce quiltrismo cultural quiltrismo acabo un nuevo concepto una nueva palabra un nuevo concepto de ciencias políticas bueno y en esta hipocresía en la que vive Europa al final empiezan cada país a instalar ciertas políticas contra la inmigración pero que son situaciones menores por ejemplo Irlanda anunció que aumentará las multas a las aerolinas que traigan indocumentados Portugal ahora va a exigir papeles desde el país de origen y no que lleguen a Portugal y recién ahí solicitar la ciudadanía en fin tienen además todos estos campos intermedios que están con alambre de púa incluso todos estos campamentos que se le pide a Turquía que era el eterno portador el eterno postulante de la Unión Europea pero que entra y no entra al final y entonces le pagan a Turquía para que reciba esta masividad de inmigrantes y los mantenga en campamento que dignidad es esa mientras los países europeos se negocian y dicen bueno tantos para ti tantos para mí yo acojo a tantos eso no tiene nada de dignidad bueno ese es el punto con respecto a la elección hay otro no la vamos a analizar completamente pero es uno de los puntos principales y antes de volver a Boric que es lo mismo que le está pasando a Estados Unidos Estados Unidos en las últimas encuestas cuáles son los principales temas para los norteamericanos tiene que ver con la emigración y en las encuestas cuando se le pregunta bueno ¿de cuál de los dos candidatos a usted le parece que es el que va realmente a poder solucionar o ser mucho más efectivo con respecto a las políticas migratorias y siempre sale Trump arriba de Biden ¿qué es lo que hizo Biden la semana pasada? emitió una orden ejecutiva que impide que los inmigrantes pidan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos cuando empiezan estos cruces masivos y pusieron un número esta medida que todos lo tildaron de electoral para aliviar la presión que tiene de los propios votantes demócratas se la compararon con las medidas que tomó Trump y es la misma medida que anunció Trump estando como presidente de Estados Unidos y que recibió todas las críticas no solo del partido demócrata sino que también de la prensa hicieron un comparativo porque todas estas órdenes ejecutivas tienen ciertos detalles y es exactamente igual a la política que en su momento intentó implementar Trump y que recibió una oleada de críticas tildándolo de racista discriminatorio y todo entonces claro Biden habla distinto a Trump ¿no es cierto? porque Biden dijo que yo nunca me referiría a los inmigrantes como que están envenenando la sangre del país algo que efectivamente dijo Trump y lo dice más bonito pero al final está haciendo lo mismo pero a él no lo critica a Trump sí claro bueno igual es tan jodido ahora ya que tocaste el tema de Estados Unidos yo te quiero decir de que lo dije la otra vez contigo también en un programa que es aterrador pensar en la clase de candidatos que tienen la nación más poderosa del mundo o la segunda nación no sé ya si China los alcanzó en muchos sentidos China es la que la lleva en este momento no veo por dónde podría Estados Unidos recuperarse Estados Unidos no tiene los cojones en primer lugar para enfrentar a China esa es la realidad no los tiene fíjate que mira es interesante como la historia te ayuda a entender el presente estaba leyendo un libro que se lo recomendé a los visitantes que es sobre la guerra de Corea un libro de Max Hastings un gran historiador y ahí aparece un tema en los primeros combates cuando los chinos intervinieron en Corea del Norte de repente y la diferencia entre esas tropas chinas y las tropas norteamericanas y dije yo suácate hay un paralelo con el momento actual y peor para Estados Unidos que lo que fue en la guerra de Corea en la guerra de Corea esos chinos que entraron de pronto a Corea del Norte y se enfrentaron a los norteamericanos poco menos que a patas perladas Nicole sin artillería sin otra cosa que el arma que llevaban en las manos el rifle o el subfusil ametrallador y de artillería tenían algunos morteros y eso era todo y al frente tenían a los norteamericanos con toda su su ferretería militar que le conocemos pero los jovencitos huyeron a perderse huían al primer disparo los jóvenes norteamericanos acostumbrados a que les llevaban pavos para el día de no sé cómo se llama el día de ellos que comen pavos entonces todo un puente aéreo para traerles pavos hasta el último pelotudo que estaba ahí hasta el último tontón de Texas de 18 años que estaba todos reblandecidos por las comodidades de la vida norteamericana salieron arrancando fue el momento más humillante de la historia del ejército norteamericano fue el momento en que los chinos intervienen en el norte de Corea y los empujan para atrás casi los sacaron volando no creo que fuera muy distinto ahora cuando uno ve a estos chinos que están mucho mejor equipados ahora están perfectamente bien equipados que creen en lo suyo que son decididos que son disciplinados parecen autómata y uno piensa en esos jóvenes norteamericanos que echaron al ejército esos latinos o esos negros que no tenían muchas perspectivas y que echaron al ejército que ya ni siquiera le hacen prueba de coeficiente intelectual para que entren igual que están ahí simplemente dándose vuelta en sus barcos el día que haya un enfrentamiento yo no sé cómo se las van a arreglar los norteamericanos si lo hay y lo va a haber yo lo pronostiqué para este año ayer cuando dije que iban a venir cosas tremendas yo creo que una de ellas va a ser algún tipo de enfrentamiento en la indochina y no me equivoco mucho como le consta a Nicole cuando hago predicciones de guerra ahí los quiero ver a los norteamericanos con sus jovencitos de Texas en otras palabras es una noción que va para atrás y China va va creciendo va hacia adelante y a título de qué digo todo esto no tengo idea por algo que dijiste tú por algo sobre partimos con Estados Unidos partimos con la migración el problema de Estados Unidos y vienen las elecciones ahora ahora recapitulo porque una de las muestras de decadencia de una nación es que tenga líderes políticos tan penca líderes penca y Trump no sé si es penca pero está delirando o sea francamente yo ya me aterraría que llegue a la Casa Blanca y también me aterraría que llegue a Biden yo no sé una nación que no tiene líderes y a propósito de líderes a propósito de líderes políticos que reflejan el Estado de la Nación volvamos volvamos con el presidente Boric a propósito volvamos a propósito porque está de gira y por qué hablamos de las elecciones en Europa del Parlamento Europeo porque fue la pregunta principal que se le hizo a Boric en Alemania con respecto a la posibilidad de que gane Kast que se ha ganado o lo han tildado no es que se lo ha ganado de extrema derecha bueno él participó acuérdate en España de este congreso que hizo Vox y bueno como lo ven siempre cercano a esos líderes bueno lo tildan en Europa de la extrema derecha y Boric aprovecha el punto evidentemente y dice que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia creo que acá podemos entrar a picar con respecto a las declaraciones que relativizan la importancia de los derechos humanos o creen que hay ciudadanos de primera o segunda clase lo importante para las fuerzas progresistas es mejorar la calidad de vida de la población tenemos que ofrecer eso dice avanzar en cohesión social justicia igualdad anoten porque está en la lista de supermercados a justicia igualdad respeto a lo diferente un diálogo para superar la diferencia y no en agresión dijo el presidente de la república en Europa puras vacidades puras vacidades todas esas cosas que dijo entre paréntesis los ciudadanos somos todos de la misma clase en el sentido que todos tenemos los mismos derechos de voto pero las personas sí efectivamente de primera clase segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava muchas variantes no es lo mismo Einstein y Mozart que yo o que no sé obviamente que hay clases de personas pero los idealistas como se llaman así mismos los progresistas viven en el engaño y en la ilusión y en el error voy a último bloque amigos para luego entregarle el programa lo que reste de él a Nicole Salinas y Ojeda un buffet de abogados dedicado a temas civiles que son la mayoría si usted está metido en algún lío de esa clase póngase en manos de Salinas y Ojeda llevan años son especialistas conocen este asunto al revés y al derecho y le dan una buena garantía de tener éxito no caiga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta continúo con patriciastocker.com una empresa que se dedica a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted no sufra chasco el día de mañana no solo la registran aquí y en el mundo sino que están permanentemente a la guayte para mantenerla vigente continúo con SLI Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores un grupo de ingenieros expertos que revisan la logística de su empresa encuentran los puntos débiles le ofrecen soluciones le pueden ofrecer una solución integral le encuentran la gente necesaria para que la logística que es la mitad de una empresa el movimiento físico de cosas en el espacio y el tiempo se haga de la mejor manera posible sigo con Hey ¿quién es Hey? van a decir ustedes ya saben el corredor inmobiliario que vende el milagro de la multiplicación de los panes en este caso el milagro de la multiplicación de las ventas con Hey un corredor inmobiliario que sabe vender sigo con unantiacos.cl el sitio donde usted va a encontrar un grupo de muy brillantes expertos en software chileno que están diseñando ya han diseñado software para grandes corporaciones universitarias y de otro tipo software a la medida de las necesidades específicas de una corporación de una empresa de una organización cómo manejar su base de datos en fin todo les preparan también la página web que quieran preparar les crean aplicaciones móviles para la gente que forma parte de la organización todo con urantiacos.cl y termino amigos y amigas perdón con Remodeling la empresa con puros profesionales para remodelar su casa o departamento con puros expertos en suelos paredes muebles de cocina whatever lo que sea tienen también arquitectos le tienen todo y son una empresa responsable que garantiza lo que hace me consta y ahora le entregamos el mando que nunca he tenido yo por lo demás a Nicole oye si uno se la bajada de lo que está diciendo el presidente Boric en Alemania con respecto al avance de la derecha del país me parece que el simple hecho de hablar de que esas fuerzas son antidemocráticas solo porque representan otro tipo de ideas representan otro tipo de soluciones al país es lo más antidemocrático que puede existir es decir tú puedes tener diferencias de opinión puedes tener diferencias de programa y diferencias políticas pero simplemente tildar a Kast de antidemocrático porque representa otra postura política me parece que es antidemocrático en sí mismo y por lo demás evidentemente José Antonio Kast le contestó diciendo que ellos avalaron la violencia porque eso fue prácticamente su bautizo político eran movimientos tenían algunos diputados pero a la hora de los que hubo avalaron la violencia y pidieron derrocar un presidente democráticamente electo entonces si no hay algo más antidemocrático que aquello no sé tendríamos que compararlo con Cuba no tengo idea el punto es que esto es cinismo esa es la postura de todos los creyentes fanáticos religiosos los comunistas de la época de la Unión Soviética calificaban a sus adversarios como como lo llaman enemigos objetivos del socialismo y les metían un balazo en la nuca bueno no ha llegado a eso Boric no les meten un balazo en la nuca sino que los denigran en los medios de comunicación en sus redes sociales y todo lo demás los seguidores de una religión no califican a los de otra religión como personas que tienen otra opinión sobre la divina providencia sino que los consideran herejes impíos paganos hay que quemarlos destruirlos matarlos como hacen algunas religiones de hoy que para qué voy a mencionar si usted sabe cuáles son entonces nada especial que este señor Boric que una persona de muy mediano intelecto simplemente repita y siga esa línea no tiene nada no hay nada creativo en eso era de esperarse y es bastante tonto porque si sale mañana Trump de presidente supongo yo que Chile va a tener que seguir con relaciones diplomáticas con Estados Unidos está hablando de Kast él respondió por Kast él estaba respondiendo por el avance de Kast por el avance bueno de lo mismo Trump o Kast el hecho es como tú dices que él está denigrando políticamente a su adversario a nombre de la democracia que resulte en ironía a nombre de Dios te condeno a ti al infierno un poco como eso es una locura es una locura una estupidez en realidad ni siquiera tiene el prestigio de la locura que tiene algo como de exaltado de original es pura estupidez no más bueno ya ha hecho harto daño en relaciones internacionales el señor el señor incluso ha invitado a organismos universitarios a cortar relaciones con organismos de Israel como hizo la USACH nada de raro porque siempre ha sido una universidad repleta de gente izquierda desde la época que era la universidad técnica del estado hasta ahora entonces claro es como no sé como el Vaticano los comunistas la USACH entonces bueno ha hecho ya bastante daño pero te quedan dos años todavía no perdamos la esperanza vamos a ver más novedades en esta materia no te quepa ninguna duda sí me parece que la mayor complejidad que tiene la gira del presidente Boric a Europa tiene que ver con la falta de rumbo y la falta de una política exterior clara a Chile y una falta de política exterior para Chile en el siguiente sentido claro él dice vamos a hablar del litio vamos a traer inversiones vamos a hablar de nitrógeno verde todas esas cosas que le gusta la política turquesa medio ambiente y derecho humano ustedes saben que siempre está en la lista pero viaja justo después de la cuenta pública donde precisamente estábamos hablando que Chile quedó a la deriva y quedó a la deriva no solo en política nacional sino que también en política exterior entonces la complejidad y la dificultad y la amenaza en realidad para Chile más allá de las metidas de patas que pueden ser o no del presidente desde el punto de vista de la entrevista desde el punto de vista de la comunicación comunicacional tiene que ver que las giras sin un horizonte claro de qué posición tiene que tomar Chile en el mundo hacia dónde queremos ir en este multilateralismo esa falta de definición esa falta de visión clara es lo que al final hace de esta gira internacional el presidente Boric giras que no tienen ningún resultado giras que simplemente le sirven para conocer países y en una de esas para seguir extendiendo las redes para el Frente Amplio porque para eso trabaja y para eso está entonces finalmente me parece que esa es una de los principales temas que tiene que ver con la gira hacia dónde va Chile en política exterior qué es lo que quiere hacer este gobierno de Chile en política exterior bueno yo creo que eso está claro fíjate en eso difiero de ti yo creo que ellos tienen claro y lo han demostrado que quieren llevar a Chile al eje de los Irán de los Irán de Irán al eje de Venezuela al eje de Cuba puede que no lo digan una cosa es que no lo digan y otra cosa es que no lo que no lo sepan o que no lo tengan en mente yo creo que en sus actos han demostrado que tienen un objetivo no es que no tengan claridad no tienen claridad para expresarlo porque no pueden tenerla porque sería bastante desastroso que dijera de Fentón Boric yo prefiero estar más cercano a Irán que a Estados Unidos por decir algo a Israel en este caso pero que tienen una dirección yo creo que la tienen ese es el problema yo preferiría que no tuvieran ninguna que el barco estuviera al garete hacia al pairo dándose vuelta en la nada y no que esté dirigiéndose a un abismo como se está dirigiendo la política exterior chilena todas las elecciones que ha hecho Boris son malas pero son elecciones ha tomado partido o sea es clara lo que quiere es claro bueno hasta donde es claro cualquier cosa que haga esta gente pero tiene tiene una dirección ese es el problema el problema es ese ojalá no tuviéramos dirección a la espera de alguien que la tenga si es que alguien la puede tener hoy en día con la confusión que hay en el mundo porque es muy difícil saber qué es lo que le conviene a un país en ese caso cuando uno no sabe a dónde ir lo inteligente es quedarse a la espera wait and see como dicen los británicos aquí este señor no está haciendo un wait and see está yendo de frentón a aliarse con este eje que no sé cómo describirlo constituido por países como Venezuela Cuba Irán quizá debiéramos agregar hasta Corea del Norte en una de esas que nada de raro sería nada de raro sería que le mande saludos de cumpleaños a Kim Jong-un este hombre como lo hacía el Partido Comunista el Partido Comunista Chile no te acuerdas que le mandaba saludos le sigue mandando por lo demás entonces tenemos dirección y en el tema con los fiscales venezolanos también hemos visto una dirección aunque no se pueda esto es como eso como hablaban ante la homosexualidad que decían que es la condición que no se puede confesar bueno esta es la posición política que no se puede confesar pero vean ustedes lo que ha pasado con el tema del Teniente Ojeda como se la ayer lo expliqué como se dan 20.000 vueltas porque no pueden tomar ni una postura ni otra pero eso mismo es una postura son cercanos a Venezuela porque están amarrados de pie y mano con el Partido Comunista que a su vez está amarrado a pie y mano con los venezolanos así lo dije ayer y lo reitero y lo mantengo y lo sostengo hasta el fin de mis días así que tenemos una dirección Nicole lamentablemente una dirección en el caso Venezuela con el caso Ojeda efectivamente porque el gobierno y el presidente Boric optó por su relación con el Partido Comunista en el gobierno si hubiera optado por los intereses de Chile distinta hubiera sido la respuesta ante las palabras del fiscal nacional que acusó a las instituciones chilenas de conspirar y matar al Teniente Ojeda entonces sí, sí, tiene razón tuvo una decisión y fue al Partido Comunista en alianza en el gobierno así que optó por su alianza con el Partido Comunista y no por los intereses nacionales ¿Pero qué le importan los intereses nacionales? Si son internacionalistas proletarios ¿Qué le interesa a Chile? ¿No les interesaba en la integridad geográfica lo básico de un país su territorio? ¿No les interesa? ¿No fue Boric el que fue a hablar de territorio liberado al sur? ¿No es Boric el que permite que sigan entrando millones de personas entre las cuales vienen miles de delincuentes? ¿Qué integridad territorial respetan o tratan de preservar? ¿No les interesa Chile? Ellos están más allá ellos están por encima de nosotros ellos no están en el nivel de las patrias los países ellos están por una cosa vaga que es el globalismo el internacionalismo el indigenismo cualquier ismo pero no el chilenismo ese ismo no por ningún motivo elegimos a un presidente que es no voy a decir traidor a la patria pero un hombre al cual no le interesa la patria ni siquiera es traidor hasta el traidor por ser traidor es porque conserva algo en su relación con un país al cual traiciona o sea lo toma en cuenta para traicionarlo él no lo toma en cuenta esta gente no les importa nada el país están en otra y como te explica con todo lo que hemos conversado con respecto a Venezuela que la ministra Vallejo del Partido Comunista vocera de gobierno responda hoy a Matei Matei simplemente dijo que el gobierno tenía ingenuidad con el gobierno de Venezuela y con el famoso el famoso acuerdo de cooperación que firmó supuestamente que firmó Monsalve en Venezuela en diciembre ingenuidad mira las palabras que utilizó y la ministra Vallejo porque ahora la bajada del gobierno parece que hay una palabra que les gustó tildó a la alcaldesa Matei la tildó de antipatriota ¿qué puede ser más antipatriota que optar por la relación con el Partido Comunista y no por defender a la patria? ¿qué puede ser más antipatriota? ¿cómo explicas tú la respuesta de Vallejo? yo lo que me molesta no la respuesta de Vallejo sino que lo que dijo Matei que me vuelve a decepcionar otra vez con esa blandería esto no es ingenuidad esto es traición esto es obsecuencia esto es claudicación esto es rendición no es ingenuidad esto es cobardía voy a decirlo con otra palabra esto es mariconería política eso es no empecemos con ingenuidad pero la Matei sigue 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 con este lenguaje blandito por el cual más y más y más y más gente ya no le cree y más y más crece a pesar de todo lo que pueda parecer la candidatura de un joven no me acuerdo nunca el nombre que parece que representa una postura un poquito más dura Matei exactamente usted se está disparando en los pies Matei con la lengua tiene una lengua calibre 45 Matei ya se acabó el programa estimados amigos hemos llegado a la hora y algo más y tengo que ya parar el programa porque si no no alcanza a salir mañana y eso sería todo muchas gracias por su atención y por favor no olviden no olviden no olviden no olvidéis no olvidéis don't forget ni pa' oublié mi agradecimiento a la gente que está en Patreon y que hace posible todavía for the time pour l'instant la subsistencia de este programa sería todo chau amigos chau chau